¿Por qué no me las he enseñado? Si sabías, aquí había pleno y esto no venía a pleno. Me dice, Samian, yo cuando llega un papel de Murcia me pongo a subsanar. Pero no tenía arquitecto, ¿cómo lo ha subsanado ahora si tampoco hay arquitecto? A ver, vamos a ver. ¿Cómo a mí me comunican que eso se está subsanando y que no se ha traído a pleno porque antes quiere que verle un abogado del Ayuntamiento? ¿Cómo es posible? Es que no lo entiendo. Y mi pregunta es y mi pregunta es solo una cuestión. ¿A mí qué me estás contando con toda esta historia? Quiero decirte, si yo a ti no te he dicho esto, yo te he dicho, mi opinión es que esto no funciona. Entendido, lo he dicho. Pero Antonio me lo enseñó en aquel pleno que se me ha quedado grabado. Esto no es competencia nuestra, es vuestro problema. Yo digo aquí que aparte de que considero que la oficina técnica no funciona, porque parece que eso ha cagado el tío Pupa, se va uno, se va otro, sube uno, cambia la secretaria, no sé qué. Pues no funciona. Si tú recoges 18.300 euros, recoges menos que la piscina, joder, que no es una oficina de recaudación, es cierto, pero siempre ha sido así y no tenemos dinero para funcionar si no sale de ahí. Ya está. Que tú te quieres quedar, que te quieres ir porque te vas, yo qué sé, yo no lo tengo que ver. Yo únicamente te he dicho, yo voté esto, sí o no. Tú me lo has enseñado, no. Aquí se acordó que la comisión de obras se quitaba para agilizar trámites y que luego, si había algún problema, se ha reunido la comisión de obras, no. Ya está. El resto, ¿entendido? Dar las explicaciones, pues al alcalde que te nombró, o al que te votó, o yo qué sé, que yo lo aprendí de Antonio y de estos que me lo han dicho esta noche otra vez, que yo no tengo nada que ver con vuestra organización. ¿Entendido? Y como él dice, el pueblo que decida. Y yo no te he dicho jamás, yo no te he acusado a ti de obligarnos a votar algo ilegal. Pues cómo nos vas a acusar tú si tú no sabías tampoco lo estabas votando. Si aquí nadie sabía lo que estábamos votando. ¿Cómo te voy a acusar yo a ti? Tú me dijiste a mí votar algo ilegal, pues no, porque es que hay que ser, tener esto corto para decir esas cosas. Joder, en Dios le, puedo evitar tú a mí. Pero que tú te has ocultado esto, vamos a ir a las ocultar en un cajón. Y que me diga a mí, Jesús Molina Izquierdo, que también tengo que reconocer que yo haría lo mismo que él. Si es que fíjate, si soy honrado, que diría alcalde, yo haría lo mismo que tú. A lo mejor ha hecho algo más. Que nosotros hemos tenido siempre acceso a la oficina técnica, a los expedientes y a cualquier expediente, Gregor, hemos tenido acceso. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Ya está. ¿Os lo digan? Gregor, que no lo diga yo, hijo mío, que parece que estoy hablando mucho. Venga. Nos lo digan por orden de los concejales. ¿Hombre? Vale, 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 claro. Se tiene que hacer una red. Claro. Cuando aquí, hombre, y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior, joder. Y digo, lo que se pueda y deba verse, se verá. Ya está. Lo que se pueda y deba verse. Pero que yo no tengo por qué mentir. Ya está. Escuchad un momento. Si esto... Sí, pero antes piensa un poquito lo que vas a decir. Si aquí, por reprobación, podemos, por supuesto, reprobar cada vez algo que nos interese, que se ha hecho mal. Bien. Reprobación. Bien. Aquí lo que se hace es lo siguiente, el lema y su borde. Todo esto creo que lo te he estado en el informe este, ¿no? Yo es que aquí no lo veo clarísimo. Por parte de la secretaria, estimada secretaria, como contestación a tu amable correo, te vengo bien a exponer la interpretación del plan general municipal, como se indica, en las no urbanizables inadecuados, corresponde al ayuntamiento. En este sentido, los técnicos municipales, el arquitecto, el arquitecto técnico que se jubiló, emitieron un informe en fecha 6 de noviembre de 2006, que me ha sido facilitado sobre interpretación del plan general para el suelo no urbanizable. El cual concluye, por todo ello, se estima que la ocupación máxima para viviendas en suelos clasificados como no urbanizable, inadecuada es del 4%, cosa que beneficia a todos aquellos vecinos de Rábanas que quieran hacerse una casica humilde, con eso que el hombre se va a hacer, porque era el 1% lo dijera a este hombre, y aquí indica que es el 4%. Si tú compras un terránico y dices, quiero irme con mi familia, después de tanto trabajar, pues no te vas a hacer un cocheté de 50 metros, pues si hay que hacer de 60, 70, 80, 90, los que quieran. Sí, esto es el caso. Sí, no, no. En esa explicación dime por qué no se me informó del papel del 8 de noviembre de un voto que yo había visto. Me da igual el 1% por 2, 3 y el 4. Sigo, pero nosotros, Rosa, Rosa, no es eso. Estamos diciendo que tú has reconocido que aquí no se hizo en conciencia ninguna ilegalidad. Como consecuencia del anterior informe debió procederse como corrección o modificación, según consideran los servicios jurídicos municipales, a la rectificación del plan general municipal, por tanto, como se desprende del informe citado de los técnicos municipales, debe existir un error material. Pero bueno, si dice la comunidad, eso tenéis posiblemente que argumentarlo. Precisamente, hoy hemos tenido una Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno anterior, se contrató a un, no solo esto, para beneficiar a muchísimas, a muchas personas que tienen los metros apropiados para hacerse casas y por las ilegales no pueden hacérselas. Entonces, queremos que cambie ese punto del plan general por la famosa colmatación. Si tú tienes 5.000 metros y te quieres hacer una casa, y a lo mejor hay gente que se ha hecho con 1.000 metros y tú no puedes hacértela con 5.000. Entonces, queremos, queremos, vamos a intentar que eso se susane. Mandaremos, y ya lo veréis, que quiero que lo veáis, mandaremos una serie de informes que posiblemente, como este, nos pondrá pegas en la comunidad. Y cuando vengan esas pegas, que es el papel que hace referencia a Rosa, pues vamos a enseñarlas, para que no diga que hay ocultación. No, pero que yo no, la verdad, yo, cada uno le da la importancia que tiene esas cosas, la verdad, pero que creo, creo que... La importancia es la tomadura de pelo. No, se toma nadie el pelo. Hombre, hombre, esto es una tomadura de pelo de dos años. A quien te lo ha dicho, el otro te lo dice. Pero vamos a ver, si se toma el pelo a alguien, porque yo creo que esta situación es un poco grotesca, o sea, si se toma el pelo a alguien, al final sale esto y viene esta situación, yo no quiero que intencionalmente se le haya tomado el pelo a nadie, es en mi opinión, yo no le tomo el pelo a nadie. Pero es que yo no juzgo intenciones, porque yo no soy Dios, yo no juzgo intenciones, yo juzgo actos, y el acto es que tú me puedes contar de los 1%, el papel que me has leído, lo que tú quieras. A mí entró aquí un papel el 8 de noviembre donde se decía que un voto mío era un acuerdo nulo y que había que arreglarlo. ¿Sí o sí? ¿Y se va a arreglar? Sí. ¿Se va a arreglar ahora? Que no tenéis arquitecto, que no se arregló antes porque no había arquitecto, pero ahora sin ir al arquitecto lo vais a arreglar. Primer punto. Y segundo, ¿os comprometisteis a la comisión de obras a reunirnos en casos especiales? Dijimos que se aplazaba y cruceaba. ¿Nos habéis tomado el pelo? Sí. ¿Estaba este papel con intención de traerlo aquí? Decirnoslo. No. Porque si no, en noviembre o en diciembre no lo hubierais traído. ¿Vale? No digo nada más. No digo ni que lo hicierais con intención, porque no juzgo intenciones. No digo por qué lo habéis hecho. No digo si había algo detrás. No digo nada. Digo únicamente, chicos, yo he votado una cosa en un pleno y tú me tienes que decir a mí esto. ¡Ya está! El resto que me contéis del 1% para una gente, pobrecico, que tenga su casa a mil metros. Y si hay gente diciendo aquí, fíjate, viene el alcalde y quiere arreglarlo, pero la rosa no quiere. Hombre, pues no. Pues no. Eso aquí no se está hablando. Que quede bien claro. El papel no se me ha entregado y yo voté. Y si hubo un acuerdo, comisión de obras. Venga, vamos. Vamos a ir terminando el ciclo. Antonio, Mónica, y si no hay más alusiones, cerramos. Vamos a ver. Muy rápidamente. Yo he dicho al empezar que entendía que la reprobación no podía ser solamente para Mónica y para el alcalde. Lo he dicho, o sea, que cuando estáis comentándonos totalmente de acuerdo. Lo he dicho, lo siento. Fíjate ellos que tiro para arriba. Una cuestión, por lo que decía hace un momentico Felipe con el tema de las liberaciones. El Partido Socialista desde el primer día dijo, y ahí está en la acta para poder comprobarlo, tanto en comisiones como en pleno, dijo que iba a aprobar las modificaciones o en este caso los nombramientos que hiciera el Partido Popular porque no iba a entrar a valorar lo que hiciera ningún concejal. O sea, ¿qué concejal se nombraba para qué? Nosotros no íbamos a valorar, y no hemos valorado nunca, que íbamos a valorar la gestión. Y en esa estamos. Lo digo porque os califican nuestra postura simplemente. O sea, y eso es lo que hemos hecho en todo. Ni más ni menos. O sea, simplemente... De acuerdo. No había ningún tipo de acuerdo. Y luego, vamos a ver. Hay un hecho que es una realidad. Y es que aquí ha venido un acuerdo pleno, se acorde una cosa, después eso se ha tirado para atrás y no nos lo habéis comunicado. Y yo creo que si no queréis que estas cosas pasen y vengan aquí, lo normal es que nos llaméis y digáis, oye, este acuerdo que tomamos no lo han tirado para atrás de Murcia. Y no pasa nada. Y nos sentamos y vemos cuál es la solución y somos todos coherentes y participando lo que ha faltado. Lo que no gusta es enterarte por el cuarto tractero de que hay cosas que se han aprobado y que luego se lo han tirado para atrás y que el acuerdo se hará arreglando. Pero que la oposición, que lo ha votado además, que lo hemos votado a favor, no nos lo hemos enterado. Entonces, no cuesta ningún trabajo, si hay esto, llamar, convocar y que lo sepamos. Junta de portavoces o bien la Comisión de Urbanismo, que en su momento se dijo de dar la agilidad efectivamente, como decía Rosa, pero que se vea algo importante, se reunía la de ahora. Bien, de acuerdo. Quería hacer como apuntalización, Pablo. Bueno, puesto que el teniente alcalde de Carpenas nos propuso que no nos reuniéramos la Comisión de Urbanismo, como antes nos reuníamos semanalmente o quincenalmente, por agilizar el trabajo de tal concejalía, bueno, pues si vemos que no estamos obstaculizando el trabajo de esta concejalía, vamos a volver a reunirnos y vamos a volver a tratar lo que antiguamente tratábamos y hemos dejado de tratar por agilizar el trabajo. Nada más que propongo eso. Pablo, una vez que... Estoy de acuerdo con Pablo. El acuerdo fue, para refrescar toda la memoria, que la Comisión de Obras no se reunía si no era preciso reunirse, pero que había que informar de todo a la Comisión de Urbanismo. ¿Fue así o no fue así? ¿Vale? De todo lo que se aprobaba en Junta de Gobierno, ¿vale? Es que la cosa es que dejarla clara. No, 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 pero te quiero decir que el acuerdo, Pablo, te quiero decir cuál fue el acuerdo. Yo he refrescado el acuerdo para que lo sepamos, si fue así, si alguien se ha dicho alguna cosa, que no fue así, correcto. Bien. Con el técnico y obra por obra la votábamos. ¿Era así o no? Sí. Ya está, ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. Bien. Ahora, por favor. Cuando quieras, Mónica. Bueno, yo por último solamente quiero decir que el documento que nos envía Murcia en cuanto al acuerdo de pleno, cuando yo hablo con ellos por teléfono, lo que me dicen es que consideran que hay que enviarlo de otra manera. Me reitero en lo que yo me pongo a trabajar en el momento que nos lo comunican y es lo que estamos haciendo hasta este momento. De acuerdo. Pasamos, pues, a votación. Grupo Municipal Socialista. A favor. Izquierda Unida. Reprobamos solamente que no se nos haya comunicado la información del 8 de noviembre y a la persona que haya dicho que gusten hasta. Fernando. A favor. Ciudadanos. A favor. Nosotros en contra. Bien. Cuando que sí, que haya votado a favor. Tapa las cámaras. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. Oye, ¿qué es la cosa? Si votamos nominalmente, a lo mejor... Oye, ¿qué es la cosa?